¿Qué tal? Estamos nuevamente frente al librero vacío y en esta ocasión hablaremos de la primera impresión de los libros, pero no de aquella vez que fueron impresos, sino la que causan en nosotros. Comparar los libros con las personas es muy romántico y pensar que deben causarnos una buena primera impresión suena superficial, pero así es. La lectura es una práctica que debe hacernos sentir cómodos, por lo tanto, el libro como outfit importa. Entre lectores dicta una premisa, no juzgues un libro por su portada, ignoremosla. El primer contacto que establecemos con un libro es a través de la mirada, ese juego de seducción entre portada y espectador. Sin embargo, no es lo único. Al igual que con la gente, el interior cuenta más y por ello, sugiero tres cosas para seleccionar su primer libro. Lo primero es dejarnos guiar por el tamaño. Elige un libro delgado, eso facilitará llevarlo a todas partes, no estorbará en tu bolso o mochila e incluso podrás llevarlo en la mano sin cansarte. Después revisa el tamaño de la letra. Abre el libro y si a golpe de vista la página se ve con pocos renglones y fuente medianamente grande, es una buena opción. Incluso mejor si tiene dibujitos. La letra pequeña hace que la página se vea llena de renglones y eso puede ser desalentador. Nos cansa y aburra antes de leer. Finalmente pasa las páginas y checa los capítulos que sean breves. La ocasión pasada hablábamos de tiempos de lectura. Un capítulo corto lo puedes empezar y terminar en alguna fila. De esta manera, el tamaño de la letra y capítulos breves harán tu avance manotorio. Ahora ya cuentas con herramientas para sumergirte en algún estante de libros. Comparte con nosotros tus descubrimientos y espera los que tenemos para ti.